El ejército y la policía que ven pasar por sus retenes, las máquinas de la minería ilegal organizada, desarrollan operativos en contra de mineros artesanales. Uno de estos en Quinchía, Risaralda, incluyó la quema de la vivienda, la ropa y los utensilios de una familia. ¿Qué tal esto? La policía, el ejército, atacando a los inmuebles. Continúan los enfrentamientos entre la fuerza pública y campesinos dedicados a la minería informal en diferentes regiones del país. La sin clave, clave, pero nunca lo estoy grabando, clave. Siguen las capturas, allanamientos y destrucción de máquinas y herramientas, mientras los mineros artesanales que heredaron el oficio de sus ancestros siguen insistiendo en una salida a la formalidad por parte del gobierno. No le estamos explotando a ellos nada. Lo que ha hecho el gobierno es atacar a la minería informal, que es la que debiera proteger, metiéndola en el costal de la criminalidad. Y no hay un solo detenido de los mineros ilegales que realmente trabajan con organizaciones mafiosas, que trabajan con recursos del narcotráfico, que trabajan en naciones terroristas. Y estamos buscando medios para que nos ayuden a formalizar, porque el Estado nos ha negado a nosotros. Toda, cualquier oportunidad legalización nos la ha negado el Estado. Las comunidades indígenas en Quinchía también se sienten amenazadas. Con la entrada de las multinacionales a nuestro territorio se ha deslegitimado nuestro proceso como comunidades indígenas, se han vulnerado nuestros derechos, se ha estigmatizado la comunidad. Estos mineros tradicionales no entienden por qué les quemaron sus pequeños motores de gasolina si el Decreto 2235 de 2012, expedido por el Ministerio de Defensa, ordena destruir máquinas de mineros ilegales. Destrucción de maquinaria pesada y sus partes utilizada en actividades de exploración o explotación de minerales sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley. Entiéndase como maquinaria pesada, las dragas retroexcavadoras, bulldozers u otro tipo de maquinaria para el arranque de minerales. El jueves pasado, en un operativo de rutina, unidades del ejército y la policía llegaron hasta el caserío Chuscal Bajo, en Quinchía, Risaralda. Destruyeron motores que usan mineros tradicionales y antes de evacuar incineraron sus camuches. Lo más triste de todo es que les quemaron la ropa. Y aún así, miren unos ahorritos que tenían contentos para la Navidad y miren lo que quedó. Es un techo con un plástico, pero era nuestra casa. Nos quemaron la ropa, unos ahorritos que teníamos, también se fue ahí, se quemaron. Está bien que es un camuche, pero hay que pensar y tener en cuenta que era mi vivienda. Según fuentes de la policía, los billetes se quemaron porque don Saúl no atendió la sugerencia de los uniformados de retirar sus pertenencias de valor antes de que le destruyeran el camuche. En el operativo hubo tres detenidos. Ya tenían a mi hijo detenido, a Saúl, al cuñado mío. Las autoridades locales no fueron informadas del dispositivo policial. Una comisión de la personería y de la Secretaría de Gobierno de Quinchía fue enviada a la zona. Para evidenciar el operativo que se hizo en este lugar y así elevar las denuncias respectivas a las autoridades competentes. Ya la fiscalía tiene conocimiento de este caso. Los mineros tradicionales están cansados de ser señalados como delincuentes. Para nosotros como mineros artesanales somos lo peor, porque a nosotros siempre nos han llevado, nos han tratado como criminales. Voceros de la policía Rizaralda aseguran que se desarrolló una operación de rutina y que pretenden proteger a los mineros artesanales porque están arriesgando sus vidas con la forma como rompen el lecho del río Cauca.